¡Suscríbete al canal! La verdad, Fernando, es que se me ha hecho muy cortita esta Eurocopa. Ya estamos en la final. Lo que pasa es que el fútbol, cuando es lindo, entretiene y el tiempo pasa a volar. Hoy vamos a tener un nuevo campeón. Este es el equipo de España, los 11 titulares. Unai Simón defendiendo el arco. Daniel Olmo saldrá con Rodrigo en la mitad. El elegido para el ataque, Álvaro Morata. Se viene... Fabián. Con esto se levanta. Se viene... Cayó el primero en la final de la Euro 20-24. Ahí se abre el marcador. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano por la defensa. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y acá tenemos otra repetición de la Euro 20-24. La selección de España es dueña de la Euro 20-24. Bueno, yo te voy a decir, los trofeos no se merecen, se ganan. Y este equipo, vaya si lo ganó, el objetivo era llegar el primero y así lo hicieron. Ahora les toca llenar las calles en Madrid, en Sevilla, en Valencia, en San Sebastián, en toda España. Ahí lo tienen, señoras y señores. La Eurocopa de nuevo va a la mano de España, que vuelve a reinar en el continente. El cuerpo técnico trabajó perfectamente fuera de la cancha. El plantel lo dio dentro de la cancha todo. Y los hinchas, los sufridores, lo alentaron en cada momento. Así que el festejo es compartir. Ha llegado el momento para disfrutar. Ganar la Eurocopa es un sueño para muy pocos posible de hacerse realidad. Para estos hinchas que han venido hasta acá para apoyar, ellos seguirán viviendo un sueño. Fíjate, Fernando. Toda esa gente que acompaño a lo largo del torneo fue fundamental. Es decir, el logro es compartido. El esfuerzo no solamente nos ha hecho los que están dentro de la cancha, sino los que están afuera, que han sufrido más de lo normal. Pero ahora, todos a pequeños. ¡Gracias!